Con mucho cariño Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber Escucha mis palabras y así lo olvidarás ¿Qué hizo? Y se burlaba de ti, tantas veces quería Y te besaba, y quiso de querer Y se burlaba de ti, tantas veces quería Y te besaba, y que no te querés Olvídala, amigo, no debes recordarla Mejor será olvidarla, y así será mejor Llora, llora, llora Como agua, bella Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Yo no sabía, que no me lo sentía Que el lugar de tu aparición Que no se confesía Como el trincañado Mi cariño Con mucho 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 cariño Con mucha cariño Con mucho cariño Con mucho cariño O me fuiste para mí Con mucho cariño Con mucho cariño Yo quiero que te vayas No te dejas Porque tú Tú eres mala soja En mi vida, mi amor Adiós ¡Ve ya! ¡Escuchad! Que me la pena no vine a mi mujer Que me destruyó tu corazón Y que al instante me iba recordando su gratitud Que no se botan después de mí Que no lo puedes olvidar Y me seré en el teatro como sé Que será de mí Yo no sé por qué me abandonó Sin jamás no te brindó con ti ni voy Más aún yo por eso seguí Y me dejó cuanto más yo lo quería Menas negras que son mi gran dolor Si no crees pronto amado mío Que será de mí que sea tu amor Y para que nunca te olvides ¡Ve ya! ¡Ve ya! Hola mi linda gente de Huancayo, ¿cómo están? No escuché nada, ¿cómo están? Qué bonito, yo estoy muy feliz de estar acá Mi nombre es Nancy La Garotinha y les doy la bienvenida a nombre de Castillo Producciones y todas las chicas Pero ahora sí quiero ver la alegría, todos con las manos arriba, hombres y mujeres, vamos Hombres y mujeres con las manos arriba 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 ¡Ah, sí!